Música Muy buenas a todos, somos Rodi y Sincope Muy buenas Y continuamos con Show 5 A estas alturas yo sé que mucha gente ya no estaba conectada con la saga Pero me alegra decir que gracias a estos vídeos que hemos estado haciendo Muchos os habéis animado a continuar Y desde aquí os lo agradecemos muchísimo Ya que Show merecía esto y más A continuar o al menos darle una oportunidad Porque mucha gente directamente se quedó como en la primera parte de la trilogía Se quedó en la 3, quizás con nuestros vídeos como bien dice se animó a ver la 4 Y ahora queremos seguir animando a la gente que veáis también estas Aunque sea simplemente pues para criticarla y confirmar que realmente pues ya nos gusta esta parte de la saga Con la 5 creo que tenemos la mayoría de detractores de la saga Creo que la 5 es la menos favorita de la mayoría o incluso la que menos gente le gusta Empezando por la trampa que creo que es más emblemática de toda esta película Y es la de Seth, el nazi Un nazi que encontraremos tumbado en una cama con un péndulo colgando Que si no se destruye las manos a tiempo le partirá en dos literalmente El juego consiste básicamente en eso Tiene que meter las dos manos en una especie de aprisionadora Que le destrozará las manos a modo de moraleja por todos los delitos que ha cometido Y en pos de salvar su vida ¿Qué pasa? Que la trampa pues no será tan sencilla Esta trampa todos sabemos que es del señor Hoffman El cual podremos ver su ojo mirando a través de la pared Pero no mirando como hacía John para experimentar Para ver ese instinto de supervivencia Y aunque sabemos que John es bastante hipócrita en todo lo que hace En este sentido si que podemos ver el sadismo de Hoffman Hoffman está ahí para disfrutar Ya que el amigo Seth si que se libra de la trampa Lo consigue, destruye sus manos y parece que el péndulo se va a detener Pero para sorpresa de todos y de Seth parece que no Y le partirá directamente en nos Exacto, ¿por qué ocurre eso? ¿La trampa continúa? Pues simplemente porque Hoffman si que tenía algo personal con Seth Y si que realmente quería haberlo torturado y muerto Por no ir para adelante y para atrás Voy a adelantar acontecimientos Y descubriremos que Seth al parecer fue un antiguo novio De la hermana de Hoffman Un novio que le pegó una paliza tal que llegó a matarla Pero al parecer no lo condenaron el tiempo suficiente Y por eso Hoffman necesita vengarse En este punto todavía no trabaja para John Eso lo descubriremos un poco más adelante Así que por supuesto esta trampa es totalmente injusta Y no es obra de John Antes de continuar quiero recalcar que sé que he hecho un Billy con microcefalia Pero es lo que hay Con microcefalia y con también alergia a los cacahuetes No, eso tiene sentido Esto de aquí a lo Marlon Brando en el padrino Lo he hecho por el Billy original que John nos muestra en la cuarta parte Ese Billy que era un poco más para niños en vez del Billy que todos conocemos realmente Sí, era un poco más ventriloco el primero, ¿no? El original Y antes de que continuemos con las trampas y narrando un poco la historia Yo ya quiero decir desde aquí que tiene razón Esta 5 es la que menos, ahora repasando la saga al menos Es la que menos a priori me está gustando Es la que más liosa me parece La que más confusa me parece Y quizás la que menos trampas icónicas tiene Porque ahora repasando en mi cabeza es verdad que parece que la más mítica de toda esta película Es precisamente esta primera que vemos La del péndulo de Seth El resto es como que cuesta un poco situarlas que están en esta película Y recordando en qué consistían Pero bueno, vamos a repasar a ver qué opina la gente Yo no estoy de acuerdo con el síncope para nada Porque la que viene a continuación ya es una de las más maravillosas Que tiene toda la franquicia de Saw Y quizás una que es muy injusta, ¿cierto? Pero consiguió que al menos en mi caso siempre llevara un boli encima Y hablamos de la trampa que tiene el inspector Stram Recordemos que esta Saw 5 es continuación directa de la 4 Al igual que pasó con la 3 Esta es continuación directa de la 4 Nos encontramos con el inspector Stram Encerrado con el cadáver de John en esa habitación El cual le advierte que si quiere salvar su vida Esa habitación es segura En cambio, si decide continuar La muerte le esperará Pero el inspector Stram, todos sabemos que aunque Parecía que quería hacer caso a John Que conocía las reglas del juego Al igual que Pérez En este caso está harto Quiere encontrar quién es ese sustituto de John Así que seguirá hacia adelante Para encontrarse en la trampa del cubo de cristal Así es como la has bautizado tú Es que me encanta Cabeza pecera de cubo Porque bautizas las trampas oficialmente La cabeza pecera de cubo Que es como la tengo escrita realmente Es una de las trampas más injustas Pero que me parece más chula En realidad mucha gente estará pensando No es injusta porque seguramente Hoffman Le habría quitado todo lo que lleva encima Para que no se salve Y le dejó el boli Porque sabía que no lo haría No sé, no me pega tampoco que Hoffman Deje ahí un posible arma Que le pueda hacer librarse de la trampa Y más sabiendo que Stram Es uno de los policías Que más se está acercando poco a poco a él Y que en algún momento sabemos que va a llegar a alcanzarle En este punto Hoffman no está para hostias Hoffman está para matar a todo el mundo Y le da igual todo Él tiene que ser el héroe Como comentaba en la película Él tiene que salvar a la hija de Jeff Él tiene que ser quien salva a la niña El que se libró de la trampa Pero hablemos de la trampa de Stram Que es muy interesante Recordar que es una cabeza pecera de cubo La cual se va llenando de agua Y le va a ir ahogando poco a poco Muy simple, muy simple De las más simples que hay en toda la saga Pero el amigo Stram Como si fuera Bear Grylls Tiene una solución siempre en el bolsillo Y es sacarse una pluma Un boli, algo así Abrirlo Y hacerse una traqueotomía Ahí brutal Para poder respirar hasta que alguien le rescate Tengo que decir Que no solo es la puntería de darte Justo en el punto que tienes que darte Sino también la fuerza Con la que tienes que darte No vamos a entrar en siempre Nunca entramos tampoco en la posibilidad De si es más realista O menos realista Las trampas Porque sería un debate Bastante difícil de tener en cuenta Vamos a dejar claro Que posible es salvarse Eso es lo que quería aclarar Que es la más realista Pero la más surrealista La vez Como bien dice Rotten Eso es posible La verdad que es un recurso Bastante rústico Y rudimentario De realizar una traqueotomía Pero que a la hora De un momento de urgencia Y un momento vital Para una persona Pues que se puede realizar Pero lógicamente Tienes que saber En qué punto exacto Tienes que hacerlo Y obviamente Juegan muchos factores en contra Como simplemente El tema de la infección O simplemente el desangrado Pero en un momento así La verdad que es un recurso Muy factible Muy complicado de hacer Pero que si tiene Los conocimientos básicos Y la suerte y puntería necesaria Pues puedes realizarlo Y salvarte la vida Como le pasa al inspector Yo tengo que decir Que si hay gente Que se mete concreto Por el culo Practicando sexo Yo ya me creo Que cualquiera pueda Clavarse un boli en el cuello Así de fácil os lo digo Me voy a tener un momento Cuando consiguen salvar A Hoffman y a Stram Y llega toda la prensa De la policía A las ambulancias de TC Y aquí que vemos A un personaje Recordad que yo siempre digo Que en las películas de show Nos van dando pistas Para las siguientes películas Y aquí podemos conocer A Pamela Pamela es la periodista Que conoceremos también En show 6 No voy a desvelar Quien es todavía Pero ya es un personaje Que nos están presentando Para las siguientes películas Y por terminar Con toda esta movida De Hoffman De cómo salvar a la niña Quiero dejar claro Un pequeño detalle Que es lo que hace Que los inspectores Tanto a Erickson Como a Stram No les cuadre Del todo la historia Que nos están contando Y es que al parecer Hoffman cuenta Que se ha salvado De la trampa La trampa Recordad De la silla eléctrica Porque la correa Estaba suelta Estaba defectuosa Estaban flojas Trata totalmente De lo que ha hecho Creo que el inspector Hoffman El mayor pecado Que cumple Si esto fuera Seven Sería El de la soberbia Creo que es una persona Tan segura de sí misma Que ni siquiera se da cuenta De los fallos que comete Y este es uno De los más graves El creer que todo el mundo Va a pensar De que una trampa De John Va a estar defectuosa A estas alturas Nadie va a creer eso Pero continuemos Con el juego principal Venga Aquí quiero llegar Al juego principal Aquí voy a contaros Algo curioso Que es una cosa Que yo llevo pensando Desde que vi por primera vez Esta saga Tengo que decir Que también es cierto Que está cogido con pinzas A medida de mi conveniencia De lo que yo quiero pensar Vamos que se va haciendo Conveniencias de John Si Esta trampa Jugarán cinco personas Recordemos que son Cinco personas Atadas al cuello En un sistema Que parece Que les atraerá Hacia unas cuchillas Que tienen a la espalda Exacto Les tirará hacia atrás Y les llevará Hasta unas cuchillas La cual descubrirán Que a medida que uno avanza Los otros los retrocede Y tendrán cinco llaves A dos metros de distancia Cada uno delante de ellos En un cubo de cristal La cual tendrán que coger Se supone para liberar su cuello Exacto Hasta que no se muevan No se activa Por suerte esta gente Ya conoce las trampas de John Y deciden hablar un poquito Antes de empezar a jugar ¿Dónde viene la conveniencia Que yo digo? Hay un detalle Que a mí me gusta mucho pensar Y es que cada película De show El número de películas De show Implica El número de jugadores De algunas trampas Explico mejor En la primera show Pudimos ver trampas individuales Tanto la de Zeb Como la de Adam Como la de Gordon Como la de Amanda Todas eran trampas Como muy individuales De una sola persona Aunque implicara más gente Dentro del juego Las trampas eran muy individualistas Vale En la segunda película Pudimos ver Como eran trampas a dos Como por ejemplo Con John Y Eric Matthews Una trampa entre dos personas A la vez que Amanda Tenía que cuidar Del hijo de Eric Ya lo sé Sé lo que estoy diciendo Sé que parece muy pajillero Pero dejadme a mí con la ilusión Continúa En la película tres Encontramos que Zeb Tiene que sucumbir a tres pruebas La prueba de la mujer congelada La del juez Y la de Timothy Young Son tres personas En la cuatro El amigo Rick Tiene que pasar cuatro pruebas Son cuatro pruebas Hasta llegar a Eric Matthews En esta cinco Nos encontramos que los sujetos De pruebas son cinco personas Venga Tiene un rollo de numerología Que sí que es verdad Que cuadran varias cosas La que menos me cuadra Es el tema de la dos Es la única que me parece Un poco más pajillera Pero mira las demás La verdad que es curioso Que hayan elegido Ese número de víctimas Ese número de pruebas Y que coincida con el número De la película Repito Me lo saco todo de la manga Absolutamente Y yo sé que nadie Debe creer lo que digo Pero me gusta pensar así Me gusta la numerología Te creemos a media Roden En la seis también ocurre En la siete me falta por descubrir Pero en la seis también Hay una trampa de seis personas Ahí lo dejo Dicho esto Sigamos con la trampa primera De la cinco La trampa del cuello partido La trampa del Cuello rebanado Me gusta más Del quitaniegos Me gusta incluso llamarlo Porque el quitaniegos La verdad que funciona así Ese tipo de cuchillas A una determinada velocidad A un determinado impulso La verdad que funcionan Como los famosos quitanieves Quitaniegos Como los famosos quitaniegos De la carretera Que tantas vidas de motoristas Sobre todo se llevan En esta trampa Los más avispados Yo creo que muchos Pensamos la lógica de la trampa Y es que Cualquiera de esas llaves Podrían haber probado Y quizá había los cinco Claro O lo que yo pensé realmente Cuando las vi en el cine Es que el primero que avance Tiene suficiente distancia Como para romper Todos esos cristales Y ir tirando las llaves Al resto No sé si le llegaría Alcanzar todos Todos los recipientes Pero sí que es verdad Unos cuantos Al menos a tres Yo soy de las que pensé Que si se hubiesen organizado Como parecía que se iban a organizar Al principio Hubieran tenido el tiempo suficiente Para todos Ir a por A sus recipientes Correspondientes En principio Coger su llave Y desatarse Que la única igual Que hubieran dado en apuro Sería la última Pero que si le hubieran hecho La velocidad suficiente Y con la decisión apropiada Pues hubieran podido salvarse todos Quiero recordaros Lo que dice John Es que de verdad Es que si hicieron caso a John Sobreviviría todo el mundo Y es que ¿Qué les dice John? Es tan básico como El instinto os dirá Que hagáis una cosa Y yo os pido Por favor Que hagáis lo contraria O sea El instinto de supervivencia Del humano Sálvese quien pueda Salvarse uno mismo No hay ningún instinto humano Que diga de salvar Al grupo No No somos gorilas Eso es altruismo Es otra cosa Por supuesto O sea Los seres humanos Somos individualistas Somos animales sociales Todo lo que queráis Pero el instinto de supervivencia Te dice que te salves tú Eso es así Haz lo contrario Salva a todo el mundo Lo contrario De lo que debía hacer Rick En la cuarta película Salva a todo el mundo Aquí sí Era la prueba Pero bueno Se salvan ya sabéis Cuatro de ellos La bombera Sucumbe a esa decapitación La verdad es que me sorprendió Que fuera este personaje Porque me parecía Una de las más protagonistas Pero resulta La muerte la primera Mira eso lo hacen bastante bien En la película No sabes muy bien A quién le va a tocar morir En cara a juego Porque la verdad Que te van alternando Los personajes Y van hablando De formas indeterminadas Que no sabes muy bien Qué es más protagonista Que otro Por menos Yo no caí en la cuenta De quién iba a morir O quién iba a llegar Hasta el final Me despistaron bastante En ese sentido A pesar de que tengo que reconocer Que cuando empecé A ver la película Por primera vez Fue como Bueno vale Me gustan mucho Las películas de gente encerrada Que les une Que tienen algo en común Y que tienen que descubrir Qué es para Seguir avanzando Y conseguir salir De donde están encerrados Pero no me gustaría No me gustaba tanto Verlo en show En show me esperaba Algo un poquito más sádico Y sí que es verdad Que a priori Me decepcionó un poquito Este juego común O juego principal Que tiene esta quinta película Vamos a olvidarnos Como digo De la trama policíaca Que esta tiene bastante Volvemos a recuperar Bastante bien El tema policial En esta Con la gente Pérez Ocultándole a Hoffman Que está viva La gente Stram Investigando a Hoffman Hoffman preparando ya un poco Para inculpar a Stram De todos los juegos de show Un poco toda esa trama La vamos a dejar apartada Porque no es lo que nos interesa aquí Seguimos con las trampas Y es que esta cinco Tiene bastante claro Que la trama principal Es de estos cinco personajes Y va a hacer que las trampas Vengan una tras otra Prácticamente seguido Vemos la trampa de las alcantarillas Esta trampa es curiosa Además que me pareció original Es la que encontramos Como una piñata de cristal Que es que encontramos Unos frascos de cristal En el techo Del cual encontraremos Una especie de llave de metal Que abrirá las alcantarillas Que tenemos en esa habitación Unas llaves Que tienen una forma determinada Para que encajen En el cerrojo correspondiente De la alcantarilla Algo que no he comentado Y que sé que es el punto Que hace que los personajes Duden Incluso el espectador Es que hay tres alcantarillas ¿Qué ocurre? Al haber tres Y ser cuatro personas Ellos seguirán con la idea De que solo uno De que solo uno Debe morir De que deben meterse Cada uno en una alcantarilla Y el último se quedará Se quedará afuera Exacto Porque algo que no he contado Es que cuando acaba el tiempo De cada habitación Explota una especie Hay una explosión De metralla Con clavos Con de todo Bastante fuerte Que incluso si no cierran La puerta Podría afectarles A la siguiente habitación Por lo tanto Están obligados Si o si A pasar a la habitación siguiente A cerrar Y a participar En el siguiente juego Así que todo ese estrés Y toda esa ansiedad Pues simplemente Les hará enfocarse En que tienen que Sacrificar siempre A uno de los participantes De los juegos En pos de avanzar Al siguiente La cosa es que aquí Ellos lo que piensan Y es donde tienen Cometer el mayor fallo Es que creen que ese Punto de hacer lo contrario De lo que el instinto Les dice Es de salvar al más fuerte Y lo que hacen Es matar al más fuerte En el sentido Cuando vemos que este periodista El que está rompiendo Todos los frascos Dejará al niño rico Inconsciente Para metersele en la jaula Pero una de las chicas Les salvará Ellos creen Que ese es el juego Creen que deben Matar al más fuerte Y salvar al más débil Como contrario Al instinto de superviviente Exacto Yo también creo que piensan eso Y que lo que tienen que hacer Es acabar con el líder Con el que toma el líder Con el que le escapa De dejar inconsciente A una persona inocente Que está en la misma posición Que él Y si claramente Vemos que este periodista Es el líder Entonces lo básico Que tiene que hacer Es matar al que cree Que es el más débil Al que está un poquito más Ido O más confuso O le sobrepasa Más la situación Y salvar a las chicas Así que simplemente Pues tomar la decisión De dejar a este A este drogadicto Inconsciente Además de que Él los conoce a todos Y sabe que este es un niño De papá Que no merece la pena Ellos siguen hablando Un poco entre ellos A ver qué cosa tienen en común Que también es importante Que averigüen Qué es lo que tienen en común Y por qué están ahí Parece que lo único Que conoce a todos Y más o menos A qué se dedican Y la profesión Que es muy importante Para saber qué les une Es este periodista Tiene sentido Es el periodista Además de que creo Que la película jugó muy bien Con el espectador A cabrearlo Del plan Pero si ahí cabían Más de dos personas Ahí ya lo vimos En la primera prueba Yo creo que poca gente Se dio cuenta O poca gente pensó Que la llave Era la misma para todos Que podían haber probado A usar una llave En los diferentes collares De cada uno A ver si funcionaba A mí ahí quizá No se me hubiese ocurrido Pero en esta segunda parte Al ver la primera Alcantarilla Ves obviamente Que caben más de una persona Para la quinta trampa Nos iremos un poco A hacer un flashback Y recuperaremos a Hoffman Después de la trampa De Seth Ya que a Jigsaw O a John No se les tapa una Y sabe que tiene un imitador Así que decidirá Coger al inspector Hoffman Y hablar con él El inspector Hoffman Considera que es un chantaje Lo que le está haciendo Porque le pide trabajar Con él a cambio De que no se desvele Que él hizo la trampa Precisamente Del nazi De Seth Del péndulo El inspector Hoffman Me dice Me estás chantajeando Y el amigo John Él no chantajea Él solo da lección Exacto Pero John ahí Lo que pretende Un poco Es dar una lección Y bueno Pues creerse más listo Que él Y un paso más por delante Que Hoffman Pues imagínate Que ves que tienes por ahí Un pupilo O un imitador Que está imitando tus trampas Y que tú mismo Que eres el original No te das cuenta Quién es el imitador Creo que tienes que ir Un paso por delante Para saber imponer Ahí quién es el líder Y quién es el que manda Y precisamente eso es lo que hace John No lo veo tanto chantaje Sino ser inteligente Aquí encontramos un punto Que mucha gente confundió Y es que esto no es una trampa Per se Para Hoffman O sea le pone una escopeta De doble cañón Apuntándole a la cabeza Pero el único que pretende Es que vea que puede confiar en él Es un acto de fe Llamémosle así En ese momento Hoffman Descubre No es que valore la vida No es que haga un gesto de He visto la muerte Pasar por delante de mis ojos Ya que no vemos tampoco Ese gesto en Hoffman Se asusta obviamente Cuando aprieta el gatillo Pero no ve No aprende ninguna lección No, no, no es una trampa Es simplemente John Dan diciéndole De que si quisiera matarlo Lo habría matado ya Pero que si trabaja para él Pues seguramente Las cosas le irá bien Además de aprender Una lección en la vida Entonces aquí También encontramos Algunos flashbacks Con Hoffman Hablando con John Sobre la tercera parte De que Amanda No superará la prueba De Lynn De la doctora Detalle a priori Un poco sin importancia Un pelín aclaratorio Pero que más adelante Si que tendrá mucho sentido Para conocer un poco Todo el arco de Amanda Algo que me cabrea De la conversación Que tiene John con Hoffman Y aquí quiero recalcar un momento Es que John le dice Que nunca pueden ser personales Las pruebas De que nunca debe ser algo personal Lo dice porque claro Él condenó a Seth Por lo de la hermana Pero John en este momento A estas alturas Ya ha hecho todo personal Desde la primera trampa Que fue contra Cecil Ya fue personal Las trampas que le hizo A Adam La trampa que le hizo A Gordon La trampa que le hizo A Seth La trampa que le ha hecho Al 90% de la gente De este juego De todas las películas Son personales John Pero la diferencia Es que si que les ha dado Una oportunidad De querer agarrarse la vida De querer luchar por vivir Y de valorar su vida Aquí si que es verdad Que Hoffman con Seth No le da ningún tipo De oportunidad De hecho lo que hace Es claramente una venganza Y disfrutar de esa venganza Porque le está viendo A través de un agujero En la pared Entonces creo que es totalmente El significado Que tienen las trampas Para Hoffman Que las que tiene para John No digo que todas las de John Sean justas Y que sepa dejar El lado personal aparte Pero si que creo Que les da una oportunidad Para que realmente Se salven Que es el lema Con el que John mueve todo esto Pero entonces Que no me diga Que no son personales Porque si que lo son Es que es lo que más me cabrea Yo creo que lo dice Yo creo que lo dice En el sentido De que no tienen que ser venganzas De que no tienen que hacer Las trampas personales De que no tengan ninguna oportunidad Sino de que De que tengan la oportunidad Al menos De poder liberarse De todo lo que De todo lo que han hecho Y poder redimirse un poco Que suerte tienes De que tenga una mujer Que me dice las cosas como son John Porque yo ya te estaba llamando hipócrita Ya te he llamado hipócrita mucho John Hay que llamarlo alguna vez hipócrita Porque está claro Que no todo es coherente Con lo que promulga John Pero en este pequeño detalle Venga voy con John Aún así te quedemos John En este caso nos vamos a la sexta prueba Volvemos al juego principal Que es la de la bañera Esta la voy a explicar Porque creo que consiguió Confundir a mucha gente Incluso sabiendo el resultado final Y es que en esta prueba Sabéis que tenemos una bañera En medio de la habitación La cual necesita tener Conductores de corriente Para que se abran los cinco cerrojos Para ir a la siguiente Curioso Cinco eh Ahí está Aquí nos daban otra pista De los cinco cerrojos Y además de que cada una De los puntos de conexión con el agua Pues una era un garcio Otra era una pinza Otra era simplemente Una Un pincho Etc Etc Estas formas Fue lo que confundió a más gente Ya que bueno Resumiendo Consiguen que Tiran a uno de los participantes A la bañera Le clavarán el garcio En la cabeza En las piernas Todo todo La verdad que esto es bastante explícito Da un poquito de grima Porque más que nada Porque cada vez que van colocando Uno de los ganchos En cada una de las extremidades Pues vemos como va empezando A funcionar la corriente ¿No? O sea llegar hasta el final Enganchar en la cabeza Que creo que es un poquito El más salvaje de todos Y el más doloroso Para los espectadores Quiero que entendáis Porque mucha gente dirá Hostia pero si llegan a ser cinco ¿A quién le clavan el garcio? ¿A quién le clavan el pincho? Yo preferiría ser el de las pinzas Hay que dejar claro una cosa A esta chica se lo clavan Porque está En dormida O sea está inconsciente O está atontada No puede hacer fuerza con la mano Para coger el garcio No puede hacer fuerza No se lo pueden poner encima Porque caería El aparato Más que nada Si lo clavan Porque está ya electrocutada Entonces no hay ninguna noción De que pueda agarrar algo Entonces si hubieran sido cinco personas No tendrían que clavarse el garcio Eso es Con el garcio cogido en la mano Y la mano metida en el agua Te pega esa corriente Un poco fuerte Pero que podría sobrevivir Y punto No hace falta que te lo claves En ninguna parte Yo creo Con cogerlo con fuerza Ya eres conductor Yo creo que sí Que sería así Pero en el caso De que tuvieran que haberselo clavado Para que hiciera La conducción necesaria Para abrir los cerrojos Tampoco creo que sea un drama Porque estamos hablando de show Tampoco creo que sea un drama Clavarse un pincho Clavarse un garcio Porque siempre se va a repartir Esa electricidad Esa corriente eléctrica Entre cinco personas Y las heridas Por tanto se van a repartir También entre cinco personas Entonces bueno Creo que este juego Es bastante asequible Simplemente Nuestros protagonistas No pensaron Y una vez más Intentaron hacer el juego De acabar con el más fuerte Hay uno de los tres protagonistas Una de las chicas No recuerdo exactamente cuál Que decide atacar a la otra Para quedarse con Simplemente con ella Con el drogadicto Con el chico Y es entonces Cuando el instinto de supervivencia De dicha mujer Pues sale a flote Y decirle Dale un golpe Y meterla a la bañera Pues simplemente porque La intentaba sacrificar Además del instinto de supervivencia El interés Porque sabe que esa mujer Es la única que puede Joderle Porque son las dos de urbanismo Son las dos Y sí que pueden chantajearse Una a otra Fuera del juego En cambio este niño drogadicto No va a hacer nada Se le ve que es más inocentón Se le ve que este chico Es más simple Y creo que simplemente Juegan a eso Al acabar con el más fuerte El más líder O el que más información maneja Lo contrario El instinto de supervivencia Porque ellos siguen creyendo Que ese es el juego Aunque nunca nos lo dejan claro Pero es lo que yo creo Que ellos piensan Y esta película Curiosamente La quinta Es la que menos se centra En las trampas principales Porque esta película Sí que se centra muchísimo más En la investigación policial Tras Puzzle Tras las trampas Con Strahan Están persiguiendo a Hoffman Con Hoffman Preparando el plan Para que piensen Que Strahan Es el nuevo puzzle Y Erickson Perdido por el medio No sabiendo muy bien Aquí en busca Exacto Porque aquí básicamente Hay como un juego a tres De tres inspectores Hoffman haciendo de las suyas Strahan persiguiendo a Hoffman Y retrocediendo incluso Los pasos que ya han dado Para ver si se ha dejado Alguna pista O algún detalle importante Y Erickson Y Erickson siguiendo las pistas Que Hoffman está dejando Y que a la vez Están implicando a Strahan O sea un barullo Y un follón Por eso a mí esta película Me confunde bastante A la hora de hacer un poco El seguimiento argumental Que están haciendo Con la investigación policial Si no me habla de las pruebas De si son posibles o no Es porque todas son posibles Exacto Lo que pasa es que No son factibles No son tan factibles Como las hacen ellos Pero son posibles Nos vamos a la séptima Y última trampa del juego principal La de los cinco litros de sangre Esta mola Esta está muy bien Porque vemos Es cuando descubren realmente Que tenían que haber sobrevivido los cinco Por haber cinco agujeros En ese ataúd Por una de las protagonistas Llevar todas las llaves De la primera trampa Y comprobar Que todas habrían La misma tornadura Por darse cuenta Que las alcantarillas Que habían todos Por darse cuenta Que se hubieran electrocutado Un poquito cada uno Hubieran sobrevivido todos Hubieran llegado todos Los cinco a la siguiente A la última prueba Y lógicamente Solo tendrían que haber derramado Un litro de sangre Cada uno Para llegar hasta cinco Y bueno Más o menos No hubiesen tenido Ninguna secuela O consecuencia grave A estas alturas Son dos personas Así que lo que se les ocurre Por fin Inteligentemente Repartirse un poco Los daños Para sobrevivir Los dos Es que cada uno De ellos Tiene que donar O tiene que regalar Dos litros y medio Al juego Que no es una tontería Es bastante Pero bueno A esas alturas Solamente quedan dos No eligen uno de ellos Que se sacrifique Para salvar al otro No voy a No vamos a entrar En si es posible O no Sobrevivir Con dos litros y medio De sangre La película Vamos a pensar que sí Incluso un house Yo recuerdo que comentan Que es posible Vivir con la mitad De litros de sangre del cuerpo Pero tienes que Rápidamente transfusiones No como aquí Que se quedarán un rato Y hasta que alguien Los rescate Pero lo interesante De esta trampa No es la trampa en sí Sino como la han editado Como han hecho la producción Como han hecho la película Cinematográficamente Es verdad El montaje El montaje en esta trampa No es solo ver la trampa Sino que nos van mezclando Las vivencias De todos los personajes Que hemos conocido En esta película Vemos como Stram está persiguiendo a Hoffman Vemos como Hoffman Se está metiendo En una casa que no conocemos Vemos como Erickson Está persiguiendo a Peter A Peter Stram Vemos todas esas secuencias Y van pasando una Vamos a pegar dos saltos Van alternando un poco Y crea la tensión Del final de la película Dar la tensión Dar el frenetismo Dar esos movimientos Tan erráticos de cámara Que caracterizaban Tanto también Todas las películas de Saw La verdad que ese momento Es como muy intenso Para el espectador Porque realmente sabes Que ya llega el final Llega el gran secreto Que te van a desvelar Y un poco el misterio Y ahora os voy a romper el culo ¿Sabéis? 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 ¿En qué casa se mete Stram persiguiendo a Hoffman? ¿Alguien se dio cuenta? Os voy a poner una foto aquí De una de las secuencias Y antes de que yo lo diga Os lo voy a decir ya Parad el vídeo Escribidlo en comentarios Si os disteis cuenta Yo tengo que decir desde ya Que no me di cuenta Nunca de las veces De todas las veces que he visto Esta saga Nunca me he dado cuenta Y esta vez tampoco Simplemente es porque Rotten se fijó en el detalle Y si que es verdad Que al principio no le creí Pero luego comparando Las imágenes Y viendo las pruebas Que Rotten me mostraba Pues la verdad Que no tengo otra Que darle la razón La trampa La casa donde se mete Stram persiguiendo a Hoffman Es la casa de la 2 Y alguien me dirá Coño pero si está nueva Está perfecta la casa Yo ahí no me discuto No sé cómo lo han hecho No sé si se arreglaró la casa No quiero entrar en eso Pero sabemos Perfectamente que es Esa trampilla Que en la segunda película Tenían la caja fuerte Con la medicina encima ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando Amanda Y el hijo de Rick Matthews Se metieron Y bajaron Llegaron al baño Al baño de la primera película Donde Adam y Gordon Y cuando Stram Está con la linternita Buscando por ese pasillo Pasillo subterráneo Enfoca A la puerta Que vemos En la primera película La típica puerta Del game over La puerta del baño De la 1 Entonces descubrimos Que la casa La casa esa Que vemos nueva Es la casa de la 2 En realidad tiene sentido ¿No? Porque va a tener Diferentes almacenes O diferentes casas John al final Pues se mueve Más o menos En las propiedades Que ya tiene Y las va maqueando Y las va preparando Para preparar Los diferentes juegos O preparar un decorado Diferente Para que no sea Tan obvio En las películas A la hora de Cinematográficamente Hablo Pero vamos Porque va a tener Más propiedades ¿No? Tiene todo el sentido Que sean las mismas Las mismas ubicaciones Simplemente cambiadas Y aquí viene un punto Que a mi me cabrea Y que nunca he conseguido Darle una explicación Y a ver si alguno de vosotros Me puede ayudar A ver Puedo dar una explicación Obviamente Pero quiero una lógica En el caso De cuando encontramos Que Stram se enfrenta A Homeman Tenemos la octava prueba Y última de la película Que es el ataúd de cristal Que recordemos Que lo vimos ya En la cuarta película Sí, sí, sí Ahí se ve Ahí se ve En segundo plano La pista avanzada Bueno El ataúd de cristal Que sabemos que es la grabación Que el señor Stram La para Cuando justo le va a decir Que tiene que meterse dentro Pero bueno Bueno Le dice por qué Tiene que meterse dentro El inspector Stram No se mete No se fía del puzzle Como nunca ha hecho Lógicamente Yo tampoco me fía ahí Ahí es como Yo también te empujo Para que Obviamente la trampa Parecía el ataúd Así que Te empujo a la trampa Para que caigas tú Y yo me creo más Listo que tú Ya le advierte Que esto sería su tumba Ya le explica Ya le explica Al principio de la película De que si atraviesa esa puerta Esto sería Sería su tumba Si no sigue las reglas Aquí hay dos Dos puntos Que yo quiero recalcar Yo creo Creo, creo desde aquí Y es la explicación más lógica Le voy a dar Es que John quería que Stram Se metiera en el ataúd Porque Hoffman No sabía Cómo funcionaba esa trampa Hoffman no tenía ni idea De que metiéndote en el ataúd Las paredes se iban a cerrar Es un poco La idea que yo tengo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque no entiendo Por qué John Crearía una trampa Donde Una trampa donde Stram Debería meterse en el ataúd Y la otra persona Que sabría él Que es Hoffman Morir aplastado Porque la trampa Es para que Stram se meta Para que Stram se salve Porque John No quiere que Stram Muera John sabemos Que quiere matar a Hoffman Porque sabe Que no es un buen discípulo Que una vez haya muerto él Quien debe morir Es Hoffman Entonces No lo veía así Yo no veo que en esa parte John tenga tan claro Que quiere matar a Hoffman Creo que quiere matar a Hoffman Lo que vemos posteriormente Que va a ser la trampa De Hoffman Y entonces Hoffman ¿Qué hubiera hecho Si Stram se mete en la trampa? ¿Quedarse ahí? Si Hoffman sabía Que eso funcionaba Yo creo que estaba simplemente preparado Para que Stram pensara Que esa trampa Que el ataúd de cristal Era una trampa Y empujara a Hoffman Y así salvarle Creo que es un juego invertido Es muy arriesgado Eso Si claro Como que no hay cosas arriesgadas En los planes De las organizaciones de John Hay muchas cosas arriesgadas ¿Pero Hoffman se arriesgaría tanto? Si si Yo lo veo totalmente factible Vamos O sea que simplemente Es un juego De inversión de pensamiento A ti te dicen Psicología inversa Exacto No me salía la palabra Exactamente De psicología inversa Creo que juegan Que juegan con eso Y a la vez con el espectador También funciona perfectamente Así que creo que la trampa Era directamente así Tal como la vemos en la 5 Me parece rebuscar mucho Eso de que John había preparado Porque sabía Me parece más rebuscado eso Que John se anticipara A que todo eso iba a funcionar así Que no lo que realmente vemos en la película Creo que así es como debe Debe ser Debía ser Os pregunto a vosotros Dejadlo en comentarios ¿Creéis que John quería que Stram Se metiera en el ataúd Para matar a Hoffman? ¿O realmente lo pensó Para la psicología inversa En el que Hoffman Entraría en el ataúd Y Stram moriría? ¿Qué interés tenía John Para que Stram muriera? Lo dejo ahí Pues nada Que muriera otro policía Igual que ha muerto un montón Un montón de policías más Que han estado investigando Y que han intentado parar su obra O sea yo creo que no hay que darle No hay que darle más vueltas A estas alturas de la película Cuando ya es bastante complicada Con todos los inspectores Y tantas investigaciones Que hay paralelas Y que hay a la vez Y que intentan tapar Unos que otras Antes de que me digáis nada Ya sé que John dice Que mi legado Será ahora el suyo Inspector Stram Como dando a entender Que todo lo que hace Hoffman Para implicar a Stram En que él parezca El siguiente puzzle Y así regalarle El anonimato Que le prometió A Hoffman No me acaba de cuadrar Igualmente en la situación Del ataúd De como planea Hoffman Y de esto De que Stram No se meterá Si se metiera Que ocurriría De todas formas Solo quería aclararlo Porque si que Entiendo la escena Y si que me acuerdo De esa frase Pero bueno Vamos a dejar estas teorías Teorizar en los comentarios Y ahora vamos un poco A la chicha Madre mía Esta escena A mi creo que es lo que más me gusta De toda esta película Esta parte donde Hoffman Cae por fin en la trampa Y te das cuenta Que no mierda Que no es una trampa Que es su salvación Que es la forma Que va a tener de salir De esa trampa Donde las paredes Poco a poco Se van cerrando Y yo ya me llevé Las manos a la cabeza Diciendo Buah tío Va a morir aplastado Que horror Va a morir emparelado Y aplastado No puede haber Algo más doloroso De todo lo que ya habíamos visto En toda la saga de So Una vez más Siendo novedosos Y originales Con las trampas Y los finales Y los desenlaces Que tanto impactan Aquí no hay tanto Un primer giro Y un segundo giro Sino que es Como un giro único Podríamos decirlo Así Quizás sea la primera película Que tiene solamente Un giro Pero va implicado Lo que el otro No ha estado obvio O sea el otro es más obvio Eso es Pero está implicado Con la trampa Y nos regala Pues una escena Bastante agónica Y poco satisfactoria Porque vemos como Hoffman sale sonriente Mientras va viendo Como se aplasta Stram La verdad que iba a Stram Había cogido bastante cariño A esas alturas Y me dolió bastante Pues que muriera De esa manera Tan dolorosa Recordemos la escena Donde se parte el brazo Vemos los huesos Fuera En una fractura totalmente abierta Y eso es solo el principio De todo el sufrimiento Que tiene ese señor ahí Y aunque todos hemos visto La 7 Y que no haya visto No voy a hacerle spoiler Sabemos que Vive la chica De los 5 litros de sangre El otro vemos como La mano se le ha partido en dos Se desmaya O se desangra Y queda ahí Bueno es que el otro La verdad que el chico Es bastante salvaje Y bastante Instintivo Todo lo que hace Recordemos que tienen que meter Esa Una mano Un brazo En una especie Las típicas cuchillas De show Y cortarse hasta un punto Que derramen los 2 litros En medio de sangre Yo creo que ella también Derrama los 2 y medio Pero apostaría Que él lo hace De una forma Pues muchísimo más bruta Tan bruta Que quizás le hace entrar Antes en shock O simplemente Es que no nos enseñan Más que la herida O el resultado de brazo Que ha tenido el de él Y el de ella directamente No nos lo enseñan Pero bueno Ese primer plano Y esa escena La verdad que está un poquito Disimulada por el tema De la luz Pero está chula Está muy impactante La escena es bastante Sufrida Es bastante adrenalínica Por el montaje Que tiene toda la película Como nos lo combinan Con el momento de Hoffman Y Stram Y la verdad que es un subidón Enterarte un poco A la vez que ellos De saber Qué es lo que tenían En común Que él les unía Porque al final Tampoco eran buenas personas Tampoco eran personas Que habían cometido Actos delictivos Pero sí personas Que se habían implicado En algo que tenía Poca moral al menos Recordemos que lo que les unía Era un incendio De un edificio Y que todos habían tenido Algo que ver En ese incendio Ninguno de ellos Había sido de forma legal Uno era una promotora Que había aceptado La obra directamente Pues porque sí Habiendo pasado por delante El papeleo La burocracia Que se necesitaba La bombero Era una bombero Que había hecho Un informe falso Sobre el incendio La urbanista Aprobó todos los permisos Que tenía que aprobar Y el periodista Ocultó gran parte De la información Quizás por eso El periodista Era el que iba Un paso por delante De los demás Y sabía cosas Y conocía a los demás Y los demás No lo reconocían Y el chico joven El drogadicto Era el niño rico Drogadicto Que simplemente Lo utilizaron Como cabeza del turco Para que provocara Hiciera un acto de rebeldía Provocara un incendio En un edificio Sin saber que dentro Había ocho personas Que eso era Lo que habían hecho Estas cinco personas Matar a ocho personas Para apropiarse Con un edificio De forma ilícita Y no os comáis de la cabeza O sea, simplemente eso No hay ocho personas Ahí secretas No hay ninguna drama secreta Claro, yo ahí lo indagué un poco Le di un poco de vuelta A ver si podía ser Algún edificio Que ya conocíamos O podría ser Algún edificio Que conoceríamos posteriormente O esas ocho personas Serán alguien Pero creo que no Creo que esas ocho personas Serán random Y que ese edificio Era un edificio random Y simplemente es la explicación Que le dan en esta película La crueldad de la situación No es buscarle Tres pies al gato La crueldad de la situación Es que por dinero Por hacer mal Las cosas de urbanismo Por ganar dinero Entre todos ellos Quemaron el edificio Sabiendo que había ocho personas Ahí dentro Les dio igual La gente Por tener más dinero Y poder Ya está Olvidaros de quién son O por qué John los tiene ahí Por eso Porque pusieron por delante Su poder Dinero Su ambición Su ambición A ocho vidas humanas Al margen de quién ser La verdad que lo único Parece que sea pena Es ese chico Porque él no sabía Cada ocho personas Porque realmente Esta persona No sabía Estaba totalmente Enganchado a la droga Una vez más Otro personaje Drogadicto Enganchado a la droga Y que John mete de nuevo John y sus secuaces Meten de nuevo En un juego Es bastante curioso El fetichismo que existe Con los drogadictos En toda la saga de show Y nos iremos Hacia show 6 Que tengo que decir Que vista otra vez Me resulta la más dramática De todas Si bien he dicho Que algunas son policía Que es otras más gore Y tal Las 6 De verdad A mí personalmente Me causa un vacío Me da mucha pena Y me causa un drama Que hablaremos más adelante A mí las 6 Siempre le he dicho Que era mi favorita Pero tengo que reconocer Que esta vez que la he visto Me quedo más En ese sentido Del drama Del pesar Que me da Me quedo más Con la historia de Jeff Que con esta Y eso que esta Me parece totalmente La altura de la 3 Pero mis sensaciones Esta vez Viendo las 6 Han sido distintas Al resto de las veces No se porque No se porque ha sido así Pero hablaremos Hablaremos mañana Así que espero Que hayáis aprendido La lección Y nos vemos En show 6 Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea Con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram Privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!